Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en casa? ¿Bien? Bueno, soy Blanca Manchón, soy deportista profesional y compito en Windsurf, así que hoy estoy aquí para hacer con vosotros unos ejercicios, le podéis decir a papá y a mamá o a todos los que estén en la casa que los hagan con vosotros y os animo a que lo hagáis con mucha gana, con mucha diversión y vamos a pasarlo bien. Van a ser 7 minutos de ejercicio, pero primero vamos a hacer un calentamiento. Seguimos. Vamos a hacer círculos, cada vez más grandes, cada vez más grandes, hasta arriba y volvemos haciéndolos cada vez más pequeñitos, cada vez más pequeñitos. Seguimos, cada vez más pequeñitos. Muy bien, ahora vamos a llevar la manita a la punta del pie. Vamos, acomodar una patada de fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, chicos. Vamos a hacer 7 minutos de ejercicio. Voy a ir cambiando los ejercicios, los voy a ir comentando. Vamos a hacer el primero. Bajamos, 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 tocamos, palmada. Seguimos. Palmada. Muy bien, ahora vamos. Hacéis lo mismo. Nos movemos de sitio. Muy bien, vamos. Las tres últimas. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos, chicos, a por el segundo ejercicio. Vamos a hacer el gusanito. Vamos a bajar. Vamos a tocar. Y vamos a subir otra vez. y arriba. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos, a ver quién gana. ¿Quién lo hace más rápido. Si me hace trampa, eh, hay que llegar el pecho al suelo. Muy bien. Vamos, vamos, a hacer dos más. Dos. Y la última. Muy bien. Vamos a hacer... Se llama un jumping jack. Pero vamos a hacerlo con una palmada para que se hagan divertido. El ejercicio es este. ¿Ok? Venga, si virgen. Una, dos y tres. ¿Vale? Ahora, cada vez más rápido. Vamos. El que pueda. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos. Vamos. Ahora los brazos. Adelante. Adelante. Muy bien. Rápido, 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 rápido. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Las últimas tres. Una, dos, tres. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? Seguro que mejor que los papis. Vamos. Vamos. Vamos a boxear para la derecha y para la izquierda. ¿Ok? Ambos lados. Derecha, izquierda. Vamos en tres, dos, uno. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vamos fuerte. Hay que golpear el aire. A ver los brazos fuerte. A ver los brazos fuerte. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fuerte los brazos fuerte. Muy bien, chicos. Seguimos. Muy bien. Que estamos renozando los papis seguro. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¡Genial! Estamos trabajando muy bien. Vamos a por el quinto ejercicio. Vamos a hacer un lateral. Vamos a tocar tu empada. Atrás, delante. Cambio. Atrás, alante. ¿Ok? Empezamos. Tres, dos, uno. Muy bien. Alante y detrás. Alante y detrás. Muy bien. Seguimos. Muy bien chicos Vamos, la última Ok, muy bien Campeones Vamos a por el último ejercicio Que va a consistir En un 360 Nos vamos a sentar en el suelo Y vamos a hacer que las Piernas Den un 360 Ok, vamos allá Vamos a dar 10 vueltas 3, 2, 1 Ya Así Seguimos 2 Seguimos 3, las piernas van a dar un círculo Las piernas van a dar un círculo 4 Vamos, seguimos 6 7 8 9 Y 10 Ahora vamos a hacer unos estiramientos Para terminar Que son muy importantes para recuperar los músculos Seguimos Vamos a estirar Así Como si quisiéramos llegar con la manita al cielo Vamos Que ya llegamos al techo de la casa Vale Volvemos Otro lado Así que nos estire toda esta zona Muy bien Ahora estiramos Un brazo Lombito Tiramos el otro Vamos a llevar las manos A la punta de los pies Espalda recta Y piernas rectas Y muy bien chicos Espero que os haya gustado Os veo el siguiente día Para más ejercicios Un besito muy grande Y cortaros bien en casa Y vamos a ponernos muy fuertes Así que Ánimo campeones ¡Suscríbete al canal!